¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Emer Valencia, pase de Renato! ¡El mejor de Ecuador hizo la asistencia! ¡Emer a placer, solitario! ¡Como Pedro por su casa para definirla! ¡Tres para Ecuador, cero para Venezuela! ¡En 86 minutos de partido, don Ricardo Rego! Muy bien, una recuperación en territorio propio. Estaban reclamando una falta sobre Zambrano. Creo que no existía, le ganaba con fuerza la posición el jugador ecuatoriano y de manera increíble, completamente desequilibrado. Hay momentos donde hay que decidir si un 2 a 0 es un digno resultado para irse de regreso a casa o si sencillamente es hacerle fácil el panorama al rival para que la goleada sea más estruendosa. Pues bien, Dudamel ha elegido el segundo camino.